Cada lágrima que cae de tu rostro Es una página escrita en el corazón de Dios Cada gemido que en el silencio de la noche surgiendo va Es el comienzo de una nueva historia Cada clamor, cada grito, cada lágrima derramada Es una nueva oportunidad para recibir un milagro de Dios Por eso clama aquí y me llora aunque esté solo en el desierto Aunque en el pozo el desespero es tu único compañero Y las heridas de tu cuerpo dicen que todo acabó Dios te ordena, continúa pues contigo estoy Y tu desierto por un oasis cambiaré De este pozo con mi gloria te arrebataré Y las heridas de tu cuerpo con la unción sanaré Por su gemido, lágrimas y clamor recibir Y hoy tu victoria te daré Cada clamor, cada grito, cada lágrima derramada Es una nueva oportunidad para recibir un milagro de Dios Por eso clama aquí y me llora aunque esté solo en el desierto Aunque en el pozo el desespero es tu único compañero Y las heridas de tu cuerpo dicen que todo acabó Dios te ordena, continúa pues contigo estoy Y hoy tu desierto por un oasis cambiaré De este pozo con mi gloria te arrebataré Y las heridas de tu cuerpo con la unción sanaré Por su gemido, lágrimas y clamor recibir Y hoy tu victoria te daré Por eso clama aquí y me llora aunque esté solo en el desierto Aunque en el pozo el desespero es tu único compañero Y las heridas de tu cuerpo dicen que todo acabó Dios te ordena, continúa pues contigo estoy Y tu desierto por un oasis cambiaré De este pozo con mi gloria te arrebataré Y las heridas de tu cuerpo con la unción sanaré Por su gemido, lágrimas y clamor recibir Y hoy tu victoria te daré 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 Y hoy tu victoria te daré